Bueno, nos encontramos con la rectora del Instituto Jorge Luis Borges. Buenas tardes, licenciada Jury. Bueno, un cumpleaños más, en este caso 51, en una fecha especial y con pandemia, ¿no, licenciada? Muy diferente, un festejo diferente, que tratamos en lo posible de estar algunos juntos y poder reunirnos en esta situación especial para que la fecha sea recordada. Un poquito el homenaje a los que nos precedieron y también a los decentes, a los actuales, tanto docentes como a los estudiantes que nos acompañan día a día. Sí, pero la gente también tuvo la posibilidad de seguirle por las redes sociales, ¿no? Sea exalumnos, por ahí docentes que están en otros lugares y pudieron ver el festejo de alguna manera. Sí, esa fue una manera de poder acercarnos a la comunidad y a los que nos acompañan siempre de una u otra manera. O sea, un nuevo aprendizaje, algo que vamos implementando con esta situación, con la nueva normalidad que estamos viviendo. Sí, bueno, la última, licenciada, con respecto a esta situación que se da justo hoy en Santo Tomé, el cumpleaños del Instituto, y Santo Tomé que vuelve a fase 3, digamos, por la situación epidemiológica. No depende del municipio ni de la comisión de emergencia de acá en el funcionamiento de la institución, sino de corrientes, ¿no? Sí, así es. Nosotros seguimos lo que nos solicita el Ministerio de Educación. Y bueno, siguiendo el protocolo, continúan con las normalidades, las clases en la nueva normalidad. En realidad, porque hacemos bimodal, con semanas alternadas y con un horario reducido, pero no hay grandes cambios en cuanto a la presencialidad de los estudiantes y en la escuela. Seguimos trabajando bimodal. Muchas gracias. Gracias. Gracias.